Pero quisiera que en estos momentos no terminaran jamás Porque en el fin y en el mundo yo no te amo Tanto, tanto, tanto que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti A mí, a mí, a mí, solo te llevo en el momento que estás conmigo A mí, a mí, a mí, solo te amo Tanto, tanto, tanto que ya no puedo, que ya no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Gracias Gracias A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y esto nos decía Andy Continuamos Continuamos A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí